Fin de semana. ¿Qué vamos a cocinar este fin de semana? Carlota ayer, el alto mando, me dice, tengo unas ganas de comer una comida china, comida, una cosita así como para salir de la rutina. Y yo dije, la voy a sorprender. Y llamé a mi pana, Jonathan Kim, que es el primer chef venezolano. Pero el chino no tiene nada que ver con la comida coreana. Pero déjame hablar. Déjame que diga lo que voy a decir. Déjame ver. Él es chef de comida de cocina coreana. Coreana. Coreana, no de coro, sino de Corea. Es más, es chef del primer restaurante de comida coreana aquí en el país. Y se vino para el estudio a darme una charla sobre eso, pero la quiero compartir con ustedes. Bueno, mide como dos metros, señor. Este señor es grande. Gigante. Uno se pone así comiendo comida coreana, Jonathan. Bueno, buenos días, más o menos. Pero yo mayormente soy de este tamaño por las arepas y las ayacas. Ah, confesó. El muchacho alimentadito. Jonathan, buenos días y bienvenido. Bienvenido al programa. Chef, ¿desde cuándo? Bueno, desde muy pequeño, en verdad. Yo, en verdad, agarré el interés a la cocina a través de mi mamá. Y bueno, yo soy un muchacho grande, así que siempre me gustaba la comida. Ok. Bueno, sí. Y claro, la cosa es que al principio fue un poquito difícil porque mi mamá era muy tradicional asiática y siempre pensaba que los hombres no deberían estar en la cocina. Ok. Así que ella siempre me corría de la cocina, solo que yo me asomaba y me quedaba viendo así como que, ¿qué está preparando? En serio, ¿qué te parece? Y bueno. Cuando se va a hacer, se va a hacer. Mira, cuando es tuyo, ni que te quites. Pero claro. Y cuando no es, ni que te pongas. Ni que te pongas. Yorota, ¿y es una tradición en Corea que los hombres no entran en la cocina? Sí, tradicionalmente Corea es una cultura muy, el hombre es conservadora, sale a trabajar y las mujeres se quedan en la casa y hacen claseres en la casa, cocina y todo eso. Chicos, yo creo que eso es buen negocio para nosotras, porque nosotras además de hacerlo de la casa, entonces ahora queremos ser súper ejecutivas. Creo que no nos ha salido bien la cuenta. ¿Tú qué piensas? Bueno, ustedes, no que estamos en la liberación en la cocina, desde hace años andan en eso, la liberación femenina. Sí. Ahí está. Ahí está, bueno, agarren, pues. Agarren, pues. Mira, Dindín, ¿por qué el nombre Dindín? ¿Significa algo? Bueno, es bastante cómico, porque nosotros antes, cuando comenzamos, comenzamos en una quinta, y la quinta era muy clandestina, muy underground. Ok. Así que la única manera que uno podía ingresar es tocando el timbre, y el timbre sonaba Dindín. Ah, pero qué simpático todo esto. Ok, para aquel que como Rafael mete todo, ay, bueno, esto comía china, hay diferencia. Tú tampoco sabías, no vengas ahora, que es como Rafael, que era el que metía todo. Ah, me tienes que sacar para la calle, mire, señor, con amigos como este, yo no necesito enemigos. Ella fue la que empezó, cuando estábamos leyendo el libreto, empezó, mire. Pero mira cómo me acusa. Pero, ah, yo sí. Y ella no. No, y la diferencia, tiene que haber diferencias. Por lo menos sí, por lo menos en la comida coreana nosotros tenemos muchos encurtidos, por lo menos el plato nacional, que es el kimchi, es un repollo encurtido con picante, y es un sabor bastante fuerte, todo también es mucho a bases vegetales, mucho salteado, marinado con salsas ciertas de soya, picantes, diferentes especias. ¿Los picantes son hechos a base de qué? A base de un ají coreano, que no es muy fuerte. O sea, no es como un ají mexicano, que es bastante fuerte. O el peruano, el rocoto que es muy... Es mucho más suave. Así que nosotros jugamos más con los sabores dulce picante, dulce salado, picante salado, y así. Es decir, un arroz, por ejemplo, el arroz ese que uno siempre come en el restaurante chino. Ah, me da un arroz frito especial. Sí, o frito con vegetales, fritos a largo. Ese en Corea, ¿cómo sería? Bueno, por lo menos nosotros mayormente comemos con arroz blanco al vapor. Ah, ok. O arroz blanco, pero también... Es una diferencia básica, por ejemplo. Pero también nosotros tenemos nuestros platos que son combinados, que son salteados, por lo menos con carne de cerdo, con estilo picante, o a veces el mismo salteado con el mismo kimchi. Ok. Que se llama el kimchi pokumbap. El kimchi que estabas hablando que era el encurtido. El encurtido de repollo, sí. Fíjate que eso no lo tienen muchos los chinos, la verdad. No lo tienen muchos los chinos. ¿Qué tipo de carnes usan en la cocina coreana? Mayormente usamos carne de cerdo, carne de pollo y res, y pescado. Pero por lo menos el res no se usa tanto porque en Corea la carne de res es bastante cara. Así que mayormente lo que se consume en su mayoría es la carne de cerdo. ¡Qué rica! ¡Qué rica! Y la hacen porque en la comida, yo no sé, la comida, la china a la que estamos acostumbrados aquí en Caracas, ese cerdo agridulce o el pollo en salsa de miel y ajo que a mí me gusta tanto, ¿no tienen también en la comida coreana? Bueno, por lo menos si nosotros tenemos un plato que se llama el tang suyu, que es por lo menos el agridulce, solo que es un poquito diferente, porque nosotros lo hacemos mayormente con vinagre y soya, la salsa. Así que tiene ese toque dulce, salado y ácido. Ok, la mezcla de sabor es interesante. ¿Que la haces como esa salsa de vinagre y soya? No te lo va a decir, Rafa. ¿Por qué? Porque es un secreto culinario. Ah, para que me vaya para el restaurante a comer. Es un secreto, exactamente. ¿Qué? Un secreto culinario. Un secreto de la familia. Un secreto de la familia. Sí, porque fíjate que ellos no hacen con salsa de soya, no hacen el agridulce, el chino, por ejemplo. No. No. Ellos lo hacen, no sé cómo lo hacen, pero debe ser con azúcar, me imagino. Azúcar, salsa de tomate a veces. Sí, tiene que tenerlo, pero rojo no, ni modo que pueda ser tinta, ¿no? Claro. Mira, Kiara, yo te voy a decir una cosa, Kiara. ¿Qué te pasó en el ojo? Mira, Kiara. Ok, nuestro invitado ahorita es Jonathan Kim, chef del primer restaurante de comida coreana en Venezuela. Y está en Los Palos Grandes, ¿cierto? En Los Palos Grandes, sí. En Los Palos Grandes, así como que un lugar diferencial. Hotel Altamira Suite. Sí, claro. La cuadra que baja, aproximadamente media cuadra, mano izquierda. Mano izquierda. Ya llegando a la Francisco de Miranda. Un poquito antes. No antes. Casi en el medio de la cuadra. Pero en esa última cuadra. Exacto. Sí, donde estaba el otro restaurante italiano. ¿Aquel? Estaba el Mediterráneo más arriba. No, ¿no es la misma cuadra? Sí, al parecer sí. Creo que no. No sé si se recuerda el Sakura. El Sakura, sí. El Sakura, que era mucho tiempo. En ese italiano quedaba en la otra, en la segunda transversal. Bueno, usted coloque Dindín. Eso es. Dindín en Los Palos Grandes. Allí en Instagram usted seguramente va a encontrar. En la comida coreana, ¿qué hay de distinto con las otras comidas orientales, chinas o como la queramos llamar? Por lo menos nosotros en nuestro restaurante servimos muchos contornos, muchos acompañantes para que precisamente variar el sabor mientras que uno va comiendo. Por lo menos le va a llegar un plato principal de proteína grande, un arroz, una sopa y cinco contornos que es prácticamente para variar, ir variando el sabor. Qué barbaridad, me llevo para mi casa, una comida me va para dos. Yo me la llevo puesta, pero... Pero entonces, ¿esos sabores que los metes todos en la sopa? No, 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 no. Uno se... ¿Cómo se llama? Lo va probando individualmente. Ok. Y por lo menos en ciertas comidas, nosotros hacemos un enrolladito de lechuga con la parrilla. Ay, qué rico. Que uno lo va cambiando de sabor, por decirlo. De repente agarra una lechuga, un poquito de carne, de repente el kimchi o de repente el otro contorno. Y lo envuelve. Y lo envuelve. Y va variando el sabor en la boca. Qué rico. Las comidas para ustedes en Corea, es decir, desayuno, almuerzo y cena, varían en los alimentos que consumen. Nosotros, por ejemplo, a lo mejor estamos acostumbrados de repente a comer huevo en la mañana y en el mediodía. O la arepita, un sanduichito, una cosa. Distinto. Los almuerzos y las cenas son distintos para ustedes también. En cierta manera, pero por lo menos tradicionalmente el coreano consume muy... En el sentido de arroz, una sopita, un poquito de proteína y algún contorno. En todas las comidas. En todas las comidas. Por lo menos el kimchi casi que nunca puede faltar, hasta en el desayuno. Ok. Bueno, eso es como el picante para los mexicanos. Que lo tienen ahí en el desayuno a las 6 de la mañana. Ok, chévere. Y en las bebidas, en las bebidas no espirituosas, digo, los té o café, ¿qué toman ustedes? Por lo menos, bueno, té verde, té ginseng. No sé, sí. Se parece en ese sentido, sí. Sabroso. Y eso sí se asemeja con el resto de la comida oriental. Sí, por lo menos el té de ginseng es algo muy, ¿cómo se dice? Muy importante en Corea. Que en Corea es uno de los países que produce uno de los mejores ginseng del mundo. Y bueno, el té verde es su típico té verdecito con agua caliente. Muy interesante saberlo. Ya sabes, si va a tomar pastillas de ginseng, que la etiqueta diga Meri en Corea. Claro. Increíble. El café en Corea. El café, bueno, ahorita es algo relativamente nuevo, pero por lo menos los coreanos lo han tomado muy en su cultura, que ahora hay cafés en todos lados. Ah, sí. Sí. Y por lo menos ahorita hay un café muy especial que se llama Maxim. Max. Que ella viene en un sobrecito chiquitico. Ok. Que uno simplemente, uno lo abre por arriba, tiene su tacita de agua caliente, lo vierte y... Ah, es como café instantáneo. Exacto. O como un té, como el mismo té, porque el té también tú lo disuelves, no lo disuelves, pero lo echas en el agua caliente para que suelte toda la esencia. Exacto. Qué maravilla. Redes sociales, Jonathan. Bueno, estamos en Instagram, las redes sociales es restaurante Dindin Corea. Ya lo saben, aquí dice restaurante piso, ¿verdad? Sí. Dindin, piso, Dindin, piso, Corea. Correcto. Algo que no te hayamos preguntado y que quieras informar. Bueno, por lo menos nuestra comida es algo muy diferente. Nosotros estamos trabajando mayormente para que se sientan que viajan a Corea sin tener que viajar. Bueno, te vemos a ti y nos sentimos más en Corea también. Sí. A pesar de que me dice que, a pesar no, me dice que es venezolano y nació acá. Sus padres ya tenían 40 años de haber llegado de Corea. Sí. Es la primera generación. Sí, como yo siempre digo, parte es coreana, pero he ensamblado en Venezuela. Exactamente. Y hablando justamente de ensamblaje, ¿has tratado de mezclar la culinaria venezolana con la coreana? Bueno, yo... Algunos ingredientes nuestros. Una arepa distinta que tenga algo así. Sí, mira, mira la cara. Y se ríe. Y se ríe. Yo, por lo menos, en mi casa, yo por lo menos he comido arepa con kimchi. ¿En serio? Arepa con kimchi. Es muy sabroso, solo que no es para todos, porque el kimchi es un poquito un sabor adquirido. Hay mucha gente que de repente no pasa el sabor fuerte al encurtido. Es como qué, como un encurtido podría parecer. Sí, sí, un encurtido. Exactamente. Exactamente, sí, pero son sabores bastante fuertes, así que por lo menos eso, por lo menos yo hago unas parrillas con carne, o sea, cerdo al carbón, que yo hago un marinado tipo coreano, pero también echándole salsa de ajo, salsa inglesa, así muy crío yo también. Así que es una fusión. Mezclen los ingredientes. Muy interesante, mira, vámonos. Y una variación de nuestro pabellón, por ejemplo, mezclando... No veo caragota con kimchi, no la veo. Sabe bien. Pero eso no lo ves tú, pero yo no te he preguntado nada. Sabe bien, con la caragota, en serio, ella se adelanta. Ella me trata como si yo... Ah, no, no, Kiara, tienes que preguntar a la gente. Exacto, preguntar y o sea, te hago la cara rara rara. El mundo no eres tú solamente, aunque tú seas la descarada de Venezuela. Pero yo me imaginaba la arepa, la caragota y el kimchi. Oh, my God. Mira, pero mira cómo él se pone contento cuando lo recuerda. Bueno, entonces, nada, a visitar Ding Ding. Sí, vámonos para allá. Jonathan, ha sido un placer conversar contigo esta mañana. No, igualmente, muchísimas gracias. No, a ti. Jonathan Kim, chef del primer restaurante de comida coreana en Venezuela, arroba restaurante Piso Ding, Piso Ding, Piso Corea. Eso es todo. Exactamente. Lea ahí, señora Kiara, por favor. Mire, vamos a despedir. Sí, claro, ya lo despedimos y vamos entonces a música. Vamos a escuchar a Liar, Liar de Dylan. Bueno, es Liar, Liar. Ah, Liar, Liar de... Pero como tú estás en primer nivel todavía, se te pasa. Ay, qué mentira. Eso que se dice. Vámonos.